Amigos, ¿cómo están? Siete de la mañana en punto para este viernes veintitrés de septiembre. Primer día de primavera en nuestro país. Y una primavera que florece llena de esperanza. Por eso nos preguntamos, ¿qué podemos esperar del partido de la roja de esta tarde? Primero que todo, asumir que hoy Marruecos es un equipo mejor que el chileno. Van del setenta por ciento del plantel juega en Europa. Algunos como Hakimi en clubes de élite. Tienen un funcionamiento con un DT que lleva años. Y lo más importante, van a estar presentes. Van a jugar el Mundial de Qatar. Para ver eso, será el primer duelo con todo el plantel a disposición. Con varios microcicos en el cuerpo. Y la certeza de que la exigencia hoy pasa por ganar funcionamiento. Consolidar esa línea de tres en el fondo. Entregarle confianza a Marcelino para que se quede con una camiseta de titular. Y comenzar a tomar decisiones importantes. Porque es fuerte que Arangui ya no sea titular. Pero es señal de los tiempos y los cambios que son inminentes. ¿Qué busca Berizzo? Un equipo de posesión, con buenos circuitos ofensivos. Seguridad defensiva con salida limpia y anodas del portero. Si no, desde uno de los stoppers. Y con una presión media escalonada. Olvídense de la presión alta y la constante durante esta etapa. El mejor equipo del Toto fue el Salta de Vigo, hace un lustro. Que jugaba con un 9 de claro, en este caso Brilton. Y con un rombo en el medio, tal como lo intentará hoy. Siempre es importante el resultado. Pero hoy será más trascendente cómo controla a su rival. Mientras Núñez y Vidal tendrán la libertad para ser los conectores del juego ofensivo. Llevamos muchos partidos sin anotar. Es grave la sequía de gol. Y ese es un punto de inflexión. La parada de hoy es durísima y desafiante. Esperamos ver trazas del nuevo ADN de La Roja. Y también liderazgos renovados. Este es el primer duelo donde la generación dorada juega sin sus medallas en el cuerpo. Y comienza también su despedida. Arrancamos con cinco campeones de América este proceso. Lo veremos hoy. Vamos a analizar después cuántos estarán en el Mundial del 2026. Que es una cita que no podemos perder por nada del mundo. Señoras y señores, con los titulares. Arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave. Con todo por la primera victoria, Berizzo define la forma.